Demostremos el coraje aprendido durante el tiempo estando en el deporte. Por eso, deportistas, demos todo en esta competencia. Dejemos sangre, sudor y lágrimas en cualquier competencia que tengamos. Entreguemos el alma y compitamos con el corazón, porque a fin de cuentas, de eso también está hecho un deportista. Por ello, señor Gobernador, funcionarios del Estado, entrenadores, patrocinadores, familiares y amigos aquí presentes, con mucha convicción, mucha pasión a nuestra disciplina deportiva y mucho amor en Morelos, les expresamos que vamos a representar dignamente a nuestro Estado.